¡Susara! Un juego, un juego diferente Se llama YouTuber Simulator Let's Play Simulator Se trata de tomar decisiones Y así poder llegar a la meta de un millón de subs Así que ya lo había jugado Ya lo había grabado Pero ocurrió algo malo Así que me salto las instrucciones Me salto las instrucciones Y se las explico en el camino Cierto, ya me acordé porque Ahí está Ahí está ¿What the fuck? Creo que es por aquí Espero que se grabe bien Y el sonido no esté tan fuerte Pero bueno Ahora sí Este juego se trata de tomar decisiones Por ejemplo 3D Software dice Hi, this is 3D Software Estamos desarrollando Page Es un FPS Ahora ¿Ustedes jugarían un juego llamado Page? Page, que es un FPS No lo conozco O sea, todos son como que puzzles De juegos reales Con nombres cambiados Así que No sé Page me suena, me suena Y los FPS siempre pegan en los canales Así que Ahí está Mi primera decisión, bien Tenemos 131 suscriptores En mi canal de Hatoop Digo, YouTube Este es Valve Este es Valve ¿Sí? Valve ha de ser Valve Pardon Age 2 No sé cuál juego se llama Pardon Age Ay, Pardon Age Me suena a Age Me suena que es un MMO Vamos a ver Digo, él me equivoco Porque no conozco Pardon Age Oh, la sabía No era No era Ok Bob Cap Es como Sí, sí, sí Tonic The Cage Of What the fuck Estrategia No What the fuck Es una decisión bien Porque ¿Quién quiere jugar estrategia En un canal? Just Dance Un RPG Just Dance No es un RPG Ahí está Just Dance No es un RPG Como les comento Son como que Nombres cambiados De juegos que son de verdad Tune 2 Estrategia Desarrollado por Bizwood Studio Tune 2 Que ha de ser Tune Tengo miedo No Va, sigue Ok No 2, 2, 2, 2, 2 No pasa nada Nintendo Spendo Nintendo dice Juega Carraft Un juego de aventura Nintendo hace juegos de aventura Pero no sé Que dice Carraft ¿Qué? ¿No era? Uy Ok Ahora Perdimos What the fuck ¿Nomás 5 dólares? Tuvimos un mal comienzo De hecho Había estado grabando Este juego Y habíamos llegado A los 100.000 suscriptores En 10 días 20 días No acuerdo Pero bueno Ni modo Otra vez Pardons Very Active Your Pupa Like a González ¿Qué clase de juego es este? What? ¿Me quitaron subs? O sea Ustedes juegan un juego Que se llama Vas a cagarte como González Eso es racista Eso es racista Fallout Eso como no Fallout Venga Dime que pega Sí Ahí está 73 subs En un video Día 2 Ya tenemos 160 Ya ni yo Konami Konami Fence Fence Resolution Es como Dance Dance Revolution Sí Es un simulador de baile Así que supongo Que va a pegar Sí El baile Les gusta que baile en el canal Oh my god Dice Honey Sam Stupid Games Dice Samantha ¿Qué? Ok También te ponen como que mensajes de spam Y eso así que Hay que tener cuidado ¿No? Bob Cap Hearthstone Pero Bob Cap no hace Hearthstone Pero si es un No Ahí está Ya vieron Tiene que coincidir todo Porque si no No jala Aunque Hearthstone Ni es un MOBA Ok Splash of Plants 3D Software Horror Splash of Plants ¿No es Splash of Clans? Sí Sabía que no era eso No es de horror Splash of Clans Capcom ¿Cómo no? ¿Cómo no? Capcom va a ser Resident Evil Y es un terror Por así decirlo Ahí está 272 subs Vamos La meta de este video Vas a llegar a los 2000 suscriptores Son 2000 Sí, ya estamos por los 1000 Grimset 3 Popstar Simulator Grimset 3 Popstar no creo que haga simuladores ¿Verdad? Todo un gamer aquí Volve Este lo había visto Hack Perdón Valve Ha hecho un juego llamado Half-Life Que es 1 y 2 Ha sido los juegos con más hype que ha salido O sea, el 3 no ha salido Y hay mucho hype por eso Quieren que salga Pero la verdad Es como Una especie de Leyenda o algo así Pero bueno No se puede Sid Major Shagerman Es un MOBA Nope Ahí está O sea, un MOBA llamado No sé qué Demon Calls RPG Creo que es Demon Calls No sé qué sea Pero sí me suena a RPG Ahí estamos 249 Perfecto Ya tenemos una ganancia de 5 dólares Ya vamos a los 1000 subs Let American Star Free Lead Fighter Simulator Puede ser simulador de luchas Digo, yo no conozco a un Lead Fighter Ok Estaba mal Ya lo sabía Ya lo sabía Valve Otra vez Valve Portal 2 Como no Como no Portal 2 Perfecto Ostras chaval 292 suscriptores Perfecto Muy bien Ok Awesome Video Tiny Car Spammer Spammer Spam Basement Más spam ¿Qué? Ah no Te quitaron 10 dólares Maldito spam Capcom Lame of Bones Vamos a jugarlo Lame of Bones Puede ser que funcione Un RPG llamado L ¿Qué? O sea Lame of Bones sonaba bien What the fuck Perdimos 2 dólares No podemos permitirnos esto Max Payne ¿Cómo no? Max Payne Si lo hace Popstar Si lo hace Popstar Rockstar, perdón Sí 700 subs Es que a todos les gusta eso de acciones Nunca subió en el canal Pero deberían subirlo Bethesda Mal Fulco Horror No sé No conozco mucho de Bethesda Pero supongo que sí hay de jalar Hola 700 Bueno Hemos llegado a la meta Vamos a jugar Vamos a terminar el día 5 Vega Extra City Jar Extra City Jar No Ay perdimos 200 subs Bueno Papafone Papafone ¿Quién quiere jugar Papafone? Vamos a ver ¿Pegaría Papafone? Vamos a arriesgarnos Me la juego Me la juego Ni me les LOL Sí Pegó Papafone Espartanos De vez en cuando Juega telejuego Un juego así de random Bueno Espartanos Yo creo que este video Es un poquito cortito Nada más para probar esta No sé Variedad en el canal 2.0 Que se me hace más fácil Grabar 2.0 Con este programa Y porque es un juego Que no requiere tantos gráficos Así que estoy jugando con OBS Espero que les haya gustado El video El juego Está en la descripción Por si quieren jugarlo Es gratis Es online O pueden descargarse Lo mismo Lo único malo Es que no se guarda el progreso No es lo que no me gusta O sea Si yo lo cerré aquí Voy a tener que otra vez Avanzar a los 2.900 subs Como hicimos ahorita Pero bueno Espero que en su like La meta de likes Son 201 likes Para subir otro video Así De esta serie De YouTuber Simulator En nuestro Road to 100.000 subs Bueno Espartanos GTX Fuera Adiós Bye Bye Sí Esto es mi micrófono ¡Suscríbete al canal!